Por una cabeza Y de ser humano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza me tejo un día De aquella coqueta y burlona mujer El jurar sonriendo el amor que está mintiendo Que me enloguere todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras De su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Si esa me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me iré al pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, acabó la timba Un final reñido, ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si esa me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?